Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de entero o de ahora, te invitamos que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Bueno, pueblo salvadoreño, ahora bien, soldados repelen ataques de pandillas en Comasagua, La Libertad. Uno de los mareros atacantes murió en el tiroteo, informaron las autoridades. Las Fuerzas Armadas de El Salvador informaron este viernes que un grupo de soldados fueron atacados por pandilleros quienes se escondían en un campamento clandestino en la colonia Cuyanagua, Comasagua, La Libertad. De acuerdo con las autoridades, durante el ataque, uno de los terroristas murió, quedando el revólver en la escena. Las Fuerzas Armadas explicó que el personal militar se encuentra ileso. Y continúa. Por muchos años, El Salvador se mantuvo como uno de los países más peligrosos del mundo. Y es que dentro de los homicidios a diario que cometían las pandillas, entre las víctimas estaban incluidas las fuerzas de seguridad. E incluso para el 2015, uno de los años más violentos del país, las autoridades llegaron a registrar más de 265 policías asesinados en enfrentamientos contra pandillas o ataques directos a estas. Sin embargo, gracias a las estrategias de seguridad implementadas en El Salvador, las pandillas han sido desarticuladas, por lo que el riesgo de ataques o homicidios contra agentes de policía y soldados se ha reducido significativamente. El Gabinete de Seguridad ha reiterado que los pocos crímenes de la policía cometidos por pandilleros contra personas inocentes no quedarán en la impunidad, ni habrá piedad para los responsables. Los pandilleros no saben que hacer otra cosa que no sea asesinar cobardemente. Por eso seguiremos buscándolos hasta encontrarlos y que todos estos enfrenten la justicia. La vida de nuestras fuerzas del orden se respeta, ha dicho el ministro de Defensa Merino Monroy. Y también replicó, puso sobre el repelio de la agresión ilegítima de miembros de la MS-13. Bueno, ahora que estamos hablando de eso, pueblo salvadoreño, pues es cierto, en gobiernos del FMLN no les importaba la vida de los agentes. O sea, les importaba un comino. Vean este video y entenderán lo que yo les estoy diciendo. Lo que voy a poner a continuación fue en tiempos del FMLN. Mi vida linda, te invito a un café mejor un día y te doy la conferencia. No, pero el ministro es una situación bastante grave. ¿De qué cosa? Dos policías muertos en menos de 12 horas. Ah, no, ya andan operando nuestra seguridad y están trabajando a resolver la situación. Pero todavía no se ha evaluado un estado de emergencia, viceministro. Ay, disculpad, pero el presidente me está esperando. Mi vida linda, te invito a un café mejor un día y te doy la conferencia. No, pero el ministro es una situación bastante grave. ¿De qué cosa? Dos policías muertos en menos de 12 horas. No, ya andan operando nuestra seguridad y están trabajando a resolver la situación. Pero todavía no se ha evaluado un estado de emergencia, viceministro. Ay, disculpad, pero el presidente me está esperando. Vaya, ahí pudieron ver ustedes. El viceministro de gobierno del FMLN no le importaba. La reportera en ese entonces le estaba diciendo acaban de matar dos policías. Y él, ah, ahí van a investigar. No les importaba nada, ¿verdad? Y aún así, realmente, ¿creen ustedes que el FMLN se preocupa por la seguridad de nuestro pueblo? ¿Verdad que no? Aquí tenemos una declaración. Mira, aquí tenemos otro. Bueno, después les voy a poner esto. Vaya, miren, miren lo que dice esta señora, la Ana Belloso, miren. ¿Qué puedo decir de qué se ha venido dando un viraje y un sentimiento de, obviamente, de recuperación de la credibilidad y de confianza de una parte de la población? Y en estos sectores organizados también juegan un rol fundamental. Nosotros siempre hemos procurado estar ahí, acompañarles, construir también de manera conjunta. Y hoy lo hemos venido haciendo y así lo planteamos también de cara al futuro y la realidad que hoy vive nuestro país. ¿Qué puedo decir? ¿Ustedes le creen a la casaca, la Ana Belloso? ¿Ya vieron lo que les puse? El viceministro del gobierno del FMLN. ¿Cómo no le puso importancia cuando se quebraron a dos policías? Ahora dice que están recuperando la credibilidad. ¿Cuál credibilidad? Bueno, también dice la Ana Belloso que a más de una semana el FMLN todavía sigue, bueno, esta señora todavía sigue llorando la inscripción de la candidatura del presidente Nayib Bukele. Y ahora obviamente hay un grave incumplimiento por parte de quienes votaron a favor de esta inscripción, hablando de la máxima autoridad electoral, con ese nivel de responsabilidad que tienen, que además juran al momento de ser nombrados en sus cargos cumplir la Constitución y velar por el cumplimiento de la Constitución, saben perfectamente que esa candidatura no cumple con lo que la Constitución dice. Y hay que agregar otro punto. No es legítima aquel párrafo que se incorpore en una resolución de una sala de lo constitucional y ahora obviamente hay un grave incumplimiento por parte de quienes votaron a favor de esta inscripción, hablando de la máxima autoridad electoral, con ese nivel de responsabilidad que tienen, que además juran al momento de ser nombrados en sus cargos cumplir la Constitución y velar por el cumplimiento de la Constitución, saben perfectamente que esa candidatura no cumple con lo que la Constitución dice. Y hay que agregar otro punto. No es legítima aquella... Vaya, todavía siguen llorando, en vez de preocuparse por otras cosas, todavía siguen llorando estos señores. Por aquí le quiero poner otro. Miren, por esto lloran también. Miren, un terrorista de la MS intentó evadir la justicia, ocultando tatuajes alusivos a la pandilla, pero en nuestro registro ya está fichado. Se trata de Julio Brizuela, alias L. Stunder, con un récord de lectivo por homicidio, agrupaciones ilícitas, extorsión y robo. Y dice, lo capturamos hoy en Santa Ana y pagará por décadas en una celda por el delito de agrupaciones ilícitas. Nos encargaremos que nos vuelva a causar daño. Y miren, pueblo salvadoreño, la cara de yo no fui, tiene, pero fue un gran malacate. Mira, ahí pueden ver ustedes. Miren, ahí está. Este quiso ocultar sus tatuajes aquí en el lomo. Bueno, yo creo que ustedes no van a alcanzar a ver, pero yo aquí alcanzo a ver una garra. Una garra de la MS, ¿verdad? Y ahí arriba también tiene el MS que lo quiso cubrir, ¿verdad? Así que este muchacho era de la MS y quiso ocultar sus tatuajes, pero no pudo, ¿verdad? Mira, ahí pueden ver un solo machón como se hizo, ¿verdad? Pero estos son de los que hablaban bravitos. Ahí está. Ahora bien, pueblo salvadoreño, nos vamos con otro tema que nos aqueja. También la abogada Tania Pastor y, permítame, aquí, la abogada y analista política Tania Pastor habló sobre la captura y sancionar y exhibir a los responsables que dejaron ir al CROC. Vamos a ver, por favor. Ahora está por allá, bueno, en realidad desconozco la parte técnica de todo el expediente judicial de él, pero si acaso él estaba condenado y tenía procesos pendientes, yo creo que las autoridades de El Salvador, tanto en centros penales como la Fiscalía General de la República, tienen que darnos explicaciones cómo es que un recluso aparece siendo capturado en México y extraditado hacia los Estados Unidos, cuando se supone que tiene que estar guardando prisión, en El Salvador. Entonces, hay explicaciones que darnos, hay una investigación periodística que ya incluso había filtrado unos audios del director del tejido social y que habían sido autenticados incluso por una empresa y por una universidad, pero de hecho la empresa es a quien el FBI en Estados Unidos acredita o está autorizado en Estados Unidos para emitir este tipo de información, de autenticaciones. Entonces, creo que merece completa credibilidad la situación y que por lo menos esto debería dar pie a una investigación que ya debería de existir, de hecho, y que si no existe pues tiene que iniciarse, pero con carácter de urgente y darle cuentas a la población, especialmente darnos cuentas, cuentas nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que ha sucedido? Si esta persona se supone que está recluida en un centro penal en El Salvador, ¿quién la liberó? ¿Cuál fue el procedimiento de liberación? ¿Quiénes estuvieron detrás? Y sancionar y exhibir a los responsables como ejemplarización que estas cosas no se van a permitir en El Salvador, en el nuevo El Salvador. ¿Qué ha dejado en evidencia esta captura? ¿Que lo liberaron? Bueno, si acaso él todavía tenía órdenes de captura vigentes, yo no creería jamás que esto fue un tema de negligencia, de que la persona encargada no verificó que esta persona tenía otras órdenes de captura vigentes, porque es un procedimiento tan rutinario, que además está regulado, pero que es imposible que alguien venga a decir, ay, perdón, lo liberé porque vino la orden de la Cámara que decía que había que liberarlo, y se me olvidó revisar si todavía tenía otras órdenes de captura pendientes. Eso es un caso hipotético absurdo. Eso no es posible. Aquí definitivamente alguien de forma deliberada facilitó la liberación o el escape de este terrorista asesino y que es lo que ahora nos tiene... ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se supone que está aquí? Pero ha aparecido allá. Alguien lo liberó definitivamente. La reacción que tuvo el presidente de la República... Pues, atendernos a lo que ya nos estableció, ¿verdad? No pongamos las manos al fuego por nadie, pero también esperamos resultados. Entonces, hay que ver qué es lo que van a hacer las autoridades, especialmente la Fiscalía General de la República, con esta situación. Porque es que si se supone que está preso y ahora está por allá, la Fiscalía, si no inició investigación antes, estaría cometiendo incluso hasta un delito de omisión de investigación si no inició una investigación ahora. Está claro que a alguien le facilitó el escape a este sujeto y que esas personas tienen que ser no solamente procesadas, sino que exhibidas, porque queremos saber quiénes facilitaron este acto de corrupción tremendo que libera a un asesino de salvadoreños y que aparece esta persona en Estados Unidos. Este señor es uno de los principales de esa pandilla, Omara, pero que tiene en sus manos manchadas de tanta sangre de salvadoreños, de tantos delitos cometidos, que es de verdad inaceptable. Bueno, pueblo salvadoreño, aquí van a rodar cabezas. En este deschongue van a rodar cabezas. El debate sobre cómo pudo haber salido, yo creo... Espérame, por aquí tengo otro, pero ya se lo voy a poner. O sea, la pregunta es... Según se rumora que fue un juez rojito que lo soltó al crowd. Pero si hay mano peluda, si hay alguien que en complicidad ayudó a escaparse, ténganlo por seguro que el presidente Bukele va a dar nombre y lo va a exponer. Y no solo lo va a exponer, lo va a entregar capturado. Aquí hay mucha tela que cortar. Pero recordemos nosotros lo que dijo el presidente Nayib Bukele. La guerra contra la corrupción. Y caiga quien caiga. Esto aplica a esto también. A los que se dejaron sobornar o los que recibieron probablemente alguna cantidad de billetes por soltarlo. Pero cualquiera que haya metido las manos al fuego por el crop, pues sepa que pronto le va a llegar su turno. Y lo van a presentar amarradito y con la camisita blanquita y va a ser expuesto a nivel nacional. Y también esperando la información que ya ha de tener Estados Unidos del crop, ¿verdad? Como dijo el presidente caiga quien caiga. Aquí tenemos otra parte donde está hablando la señora Tania Pastor también. Vamos a escuchar. Mi opinión, muchos lo tenemos clarísimo. Lo que sucede es que hace falta una investigación y una explicación por parte del Estado qué está haciendo. Pero cuando decimos el Estado quizás lo ampliamos demasiado. Nos vamos a quedar en el nivel de fiscalía, que es parte del aparato estatal, pero es un aparato independiente. Es una institución encargada de la investigación ¿qué investigación ha realizado a raíz de la información que al parecer sí fue contrastada los audios que el periódico investigativo y el Faro muchos van a decir el Faro, pero hay que tomar la información y apartar las opiniones tanto de a veces periodísticas de los que redactan y si lo demuestran como de los que, exacto. Pero la información que contiene la investigación que hizo el Faro en cuanto a la incluso contrastación de audios de la persona que ahí se menciona con el alia Slipton es auténtica o por lo menos no ha sido modificada y entonces ya con eso es suficiente para decir bueno, investiguemos aquí qué pasó porque si esta persona se supone que está recluida en un centro penitenciario a la orden de un juez pues el juez tiene que dar cuentas qué pasó a dónde está entonces si el juez dice miren, aquí está la orden mía pero bajo la custodia de centros penales entonces centros penales tiene que dar declaraciones o tiene que dar explicaciones a dónde está y si está en México porque no está aquí si se supone que está allí ¿verdad? Entonces esas explicaciones faltan y si se está investigando pues por lo menos que diga la Fiscalía General de la República miren, estamos investigando estamos investigando sí, porque aparece allá y se supone que está preso aquí bueno, ahí están algunas declaraciones de Tania Pastor correspondiente a este tema el debate sobre cómo ha acaparado la atención nacional e internacional sobre uno de los máximos líderes de la de la MS por aquí tenemos otras declaraciones correspondientes a permítame ¿quién? permítame quiero ver quiero ver la inscripción déjeme ver de qué se trata bueno aquí este ya se salió un poco del tema ¿verdad? pero lo vamos a poner pues resulta que el señor Carlos Araujo alias el Esperancita las declaraciones del analista político Carlos Araujo sobre la economía del Salvador y el tema de la seguridad y la inscripción de la candidatura del presidente de la República Nayib Bukele recordemos que estos no paran de chillar no paran de llorar arena FMLN vamos en nuestro tiempo ellos piensan que entre más chillen más se les va a escuchar o los o el Tribunal Supremo Electoral retrocederá no incluso bueno después le voy a poner eso miren veamos calificadores de riesgo aquí en cualquier parte del mundo lo que hacen es una valoración de la deuda de los países entonces el Salvador bien o mal rejuntando dinero quitándole muchas cosas de beneficios a los salvadoreños a los viejitos que no les da la pensión en los hospitales que no hay medicina recogió el dinero y pagó los bonos que tenía pendientes y a las calificadoras de riesgo eso es lo único que les importa no les importa si los salvadoreños en el Salvador están bien o están mal atendidos por el gobierno en las cosas que tiene obligación el gobierno como tal pues los salvadoreños yo te diría les podría ir a preguntar a la calle si están bien económicamente o no están bien yo creo que no están bien así que las perspectivas que hay a futuro son son males totalmente creo que el único elemento en este quinquenio que puede ser rescatable y y y y al mismo tiempo cuestionable en su forma es el tema de la seguridad es un hecho el salvador ahora es mucho más seguro que antes o sea las maras han sido controladas y lastimosamente que la forma en que se logró pues ha golpeado a muchos y creo que hay que corregirse en función de tratar de liberar a todos los inocentes que todavía están presos y están siendo prometidos a tortura pero pero si es algo positivo que se le puede destacar al gobierno es que ha resuelto un problema para la sociedad pero es lo único en todo lo que ha hecho en cinco años de ahí todas las áreas de atención de obligación de un gobierno están en franco retroceso totalmente y es demostrado mira han habido siete solicitudes de candidaturas presidenciales de las cuales ya seis están inscritas y una creo que ya fue denegada la de país y ya están inscritas creo que solo ahí sobre la candidatura del presidente de la república pesan todavía recursos de nulidad que el tribunal deberá resolver en su momento eso es un hecho que creo yo ya ya son hechos consumados él va a participar a pesar de todas las ilegalidades y las inconstitucionales que están pero pero participará yo creo que aquí lo que hay que abrir es un debate creo yo sobre la los límites que tiene una sala de lo constitucional en cuanto a mutar o modificar lo que textualmente dice la constitución de la república o sea no podemos seguir teniendo salas de lo constitucional sean legítimas o no no importa creo en este momento eso mutando al antojo o al capricho de un grupo de personas qué significa qué dice la constitución cuando literalmente expresa en más de seis artículos que la reelección es prudida ¿se siguen presentando inscritos de nulidad de esto? ¿es válido también? Claro o sea son las instancias ya pasaron cualquier recurso se tenía que presentar en las 24 horas posteriores a la publicación de la resolución del tribunal y entiendo que hay como ocho recursos que se presentaron en ese plazo el tribunal deberá de resolverlo yo incluso por economía procesal creo que hasta los puede juntar y hacer una sola resolución pero creo que no cambiará nada de lo que ya hemos visto o sea ese es un hecho para mí ya consumado y creo que el debate que hay que seguirlo discutiendo es esos límites que tiene una sala de lo constitucional sea legítima o no sea en mi caso yo creo que la que la que lo emitió bueno sobre esto pueblo salvadoreño el tribunal supremo electoral nuevamente se aquí dice mire tribunal el tribunal supremo electoral dice que la resolución sobre la candidatura de Nayib Bukele en elecciones de 2024 es firme sin resolver recursos de nulidad y recusaciones presentadas por ciudadanos el tribunal supremo electoral aseguró que su resolución sobre la candidatura presidencial Nayib Bukele en elecciones de 2024 se mantiene el tribunal supremo electoral aseguró este jueves que la resolución que avaló la candidatura del presidente Nayib Bukele para participar en las elecciones de 2024 sigue en firme aunque no ha resuelto aunque aún los recursos de nulidad y recusación presentadas por ciudadanos y abogados de opositores a través de una encuesta a través de la encuesta X o Twitter el tribunal respondió a una publicación de la prensa gráfica titulada titulada tribunal corregirá la resolución avalada durante de la candidatura del presidente Nayib Bukele para las elecciones de 2024 tras la crítica del plagio catalogado como falso lo expresado por la fuente de información anterior de la institución el tribunal a los cuatro candidatos presidenciales del NT Arena FC y FPS así que el tribunal supremo electoral mantiene firme la resolución de la candidatura del presidente de la república Nayib Bukele aunque estos arruinados anden llorando poniendo quejas y todo lo demás bueno señores déjenme su comentario que piensan de de como la fuerza armada aniquiló a un pandillero o repeló el ataque ilegítimo y como antes en gobierno de la FMLN no les importaba a los policías lo que dijo la señora Ana Belloso y sobre que la fiscalía tendrá que empezar a rodar cabezas de varios o a investigar quienes están detrás de la salida del crop recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de choto no le cuesta nada búsqueme en mi segundo canal La Neta SB los espero ahí es de gratis verdad todos los días hacemos en vivo no te lo puedes perder ahí La Neta SB debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal salud nos vemos